Hola mis amigos, bienvenidos. Qué gusto encontrarnos de nuevo en esta Semana Santa. Hoy tendremos una preparación maravillosa, pero antes de contarles de qué se trata, no olviden suscribirse a través de mi canal de YouTube. Si esta es tu primera vez, inscríbete, activa campanita de notificaciones, con eso cada vez que estemos preparando una de nuestras deliciosas recetas, esa notificación te llega inmediatamente. Y también tenemos una cuenta en Facebook, así tal cual, en La Cocina de Linda. Ahí los leo muchísimo, respondo también sus inquietudes, admiro todos sus comentarios, gracias por ese apoyo y por esa fidelidad. En La Cocina de Linda hoy nos prepararemos una deliciosa mojarra, teniendo en cuenta que estamos en Semana Santa, utilizando productos Las Brisas, en una colaboración bien importante, gracias a la vinculación de las brisas, de la línea Pescadería Las Brisas. Tenemos por acá unas mojarras, filete de mojarra, delicioso, pero lo más importante es que la vamos a hacer a nuestra Air Flyer. Vamos a utilizarla o la freidora de aire, totalmente saludable, no vamos a utilizar casi aceite, vamos a pincelar un poquito de aceite, como para que se doren y vamos a emplatar con una deliciosa ensalada también de vegetales y unas pataconas que yo sé les va a encantar. De manera que bienvenidos comenzamos esta receta hoy en La Cocina de Linda. En la receta de hoy utilizaré productos de la línea Pescadería Las Brisas. Mojarra es nuestro protagonista. Aquí tenemos dos presentaciones, filete de tilapia grande, puede hacerlo usted también, y tenemos la mojarra roja. Estos dos productos son de línea exportación, vienen empacados al vacío, como ustedes ya saben cuáles son esos beneficios del empaque al vacío, pues que conservan el color, la textura y el sabor original. Productos 100% huilenses. Y estos son los vegetales que utilizaremos principalmente para realizar una ensalada que estará acompañando nuestro plato principal, que estará acompañando la mojarra. Entonces aquí tenemos aguacate, tenemos tomate, cebolla cabezona, ajo, lechuga y limón, sal, pimienta al gusto, pasta de ajo si lo prefiere, un poquito de orégano. Esto ya es a su preferencia. Bien, comenzamos. Aquí tenemos ya las mojarras. El mismo procedimiento que vamos a marinar las mojarras lo podemos hacer con la tilapia, que la tengo también por aquí. Y vean ustedes. Algo bien importante y es que este producto de las brisas me ofrece esta mojarra sin escamas y sin agallas. Miren ustedes, súper limpiecita, fresca, está refrigerada. Es importante sacarle el refrigerador y empezar a prepararla. Vamos a hacerle unos cortes diagonales, para que en el momento que vayamos a marinar, también absorba todo el producto. Ya así comenzamos a marinar. Vamos a agregarle limón por todo el lado. Ponemos ajo en polvo o en pasta, el que usted prefiera. Sal. Ponemos pimienta. No olviden que también pueden adicionar orégano. Vamos a dejar reservar las mojarras para que se humecte bien, para que el producto coja el sabor de la sal, de todos los condimentos. Mientras tanto, vamos a preparar la ensalada. Es recomendable que pongamos papel film. Las dejamos reservar mientras nos demora, lo que nos demoremos, realizando la ensalada y la otra preparación. Han pasado 30 minutos, que dejé mi mojarra marinando. Y ya tenemos lista nuestra freidora de aire. Vamos a pincelar un poco de aceite de oliva. Puede utilizar aceite de coco. Esto le dará un poquito de crocancia a la mojarra. Esta es una cocción muy saludable. Está precalentada nuestra airfryer. 10 minutos con antelación, para que esté calientito el horno. Y se van al horno nuestras mojarritas. 15 minutos. Tapamos 15 minutos. 185 grados por 15 minutos. Abrimos. Así lucen nuestras mojarras. Qué lindas. Ahora las vamos a voltear. Eemplatamos. Miren esta delicia de mojarra. Se ve deliciosa. Está crocantica. Y voy a acompañar este plato con unas pataconas que también fueron hechas en la airfryer. Sin aceite. Con unas pinceladas de aceite de oliva. Perfecto. Y una ensalada que hicimos también, como yo les dije. Una ensaladita con vegetales. Así queda nuestro plato de hoy. Mis amigos, y así ha quedado hoy nuestro plato. Con una mojarra de las brisas. El sabor de casa. Muy saludable porque utilizamos la airfryer sin aceite. Crocante. Con una ensalada además, acompañada de unos patacones. También muy saludables. No olviden que en la cocina de Linda, grandes sorpresas siempre tenemos. Cada semana un nuevo video. La invitación para que te suscribas a mi canal de YouTube. Ahí estamos en la cocina de Linda. Si esta es tu primera vez en mi canal, no olvides suscribirte y activar campanita de notificaciones. También estamos en Facebook. Asimismo, como en la cocina de Linda. Nos encontramos en una próxima oportunidad con una nueva tentación. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!